Para buena música, solo aquí, en lasolideraradio.com Esto si que va a aprender, los rebeldes Vamos allá A mi me encanta su fragancia Y me seduce su personalidad Mírala, mírala, mírala Ella se pone sexy para ir a vacilar Mírala, mírala, mírala La niña más bonita de todita la ciudad Mírala, mírala, mírala Ella con su tumba o su huevo está fenomenal Mírala, mírala, mírala Si yo mamé le pego, segurito nos cortamos mal Esa chica linda tiene todo lo que quiero Con su miradita ella me lleva hasta el cielo Tiene una boquita con sabor a caramelo Y una sensual sonrisa con la que me desespero Y si no supiera que esa niña me tiene arrebatado Con su movimiento ella me deja hipnotizado Sus caderas son más bellas que la de Shakira Si la viera por la calle te enamoraría Mírala, 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 mírala Ella se pone sexy para ir a vacilar Mírala, mírala, mírala La niña más bonita de todita la ciudad Mírala, mírala, mírala Ella con su tumba o su huevo está fenomenal Mírala, mírala, mírala Si yo mamé le pego, segurito nos cortamos mal Oye, esto es pa' que lo bailen En Ecuador, Colombia, Puerto Rico Y mi gente de Chile, vamos allá Que a mí me encanta su fragancia Y me seduce su personalidad Mírala, mírala, mírala Ella se pone sexy para ir a vacilar Mírala, mírala, mírala La niña más bonita de todita la ciudad Mírala, mírala, mírala Ella con su tumba o su huevo está fenomenal Mírala, mírala, mírala Si yo mamé le pego, segurito nos cortamos mal Y nos cortamos mal Hoy temprano mamacita te paso a buscar Yo te tiro un par de efectos pa' disimular Tú me miras, yo te miro y sé lo que buscas No me tienes mal Mami, tan sexy, tan linda como yo me lo esperaba Eres lo que hace tiempo, chica, yo necesitaba Tan rica, tan, mmm, lo que buscaba Hasta te llevaría el desayuno a la cama Que a mí me encanta su tragancia Su tragancia Y me seduce su personalidad Mírala, mírala, mírala Ella se pone sexy para ir a vacilar Mírala, mírala, mírala La niña más bonita de todita la ciudad Los rebeldes Jason, el maquinista DJ Fox, el mágico Galactic Music Big Julian, King The B Analiza